Hoy te hablaré de Ica. En Ica hay un desierto y miles de experiencias. Es conocida como la ciudad del eterno sol, la cuna del pisco y la ciudad del sol. Así que vamos a empezar contándote muchas cosas importantes sobre estos lugares. Ica se encuentra en el Perú. Es un departamento y también tiene una superficie de 7.894 kilómetros cuadrados y tiene una altitud de 406 metros sobre el nivel del mar. Así que su clima es seco y soleado y también tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Su moneda es el sol y su idioma el español y tiene una población de 290 mil personas. Ica fue fundada el 17 de enero de 1563. Cuando vayas a Ica no puedes perderte de ver esta laguna de Huacachina donde afloran aguas termomedicinales. Así que te invitamos a que puedas conocer este hermoso sitio. Huacachina significa mujer que llora en quechua. Así que la leyenda cuenta de que esta laguna nace de las lágrimas de una hermosa mujer de ojos verdes que lloraba la muerte de su amado esposo. Así pero esta laguna está llena de vida porque tiene palmeras, guarangos, aves que descansan en sus aguas, peces y discretas criaturas de las dunas o cerros de arena que la rodean. Entre sus principales atractivos turísticos se destacan, como te expliqué sobre la laguna de Huacachina, también el Museo Regional de Ica, los geoglifos o líneas de Nazca y la Reserva Nacional de Paracas donde se puede apreciar diversas especies de la fauna marina y accidentes litorales como los arcos, farallones e hilotes que desde este punto se puede apreciar el famoso candelabro. El Valle de Ica fue centro de desarrollo de dos importantes culturas prehispánicas como la de Paracas que se encuentra en Pisco y Nazca que se encuentra en Nazca. Las Islas Ballestas son un grupo de pequeñas islas que están cerca de Pisco frente a la península de Paracas y se encuentran formaciones rocosas y viven en armonía los lobos marinos, los pingüinos de Humboldt, flamencos, guanay, piqueros, arcillos y otras especies protegidas. Así que al cruzar en bote hacia las Islas Ballestas donde literalmente se alojan miles de lobos marinos puede verse claramente en la ladera de un cerro un enorme geoglifo de origen incierto llamado el candelabro. Bueno, yo tuve la experiencia en donde pude ir a este sitio gracias a mi hermana, la Repo, que ella fue la que me llevó a conocer hace muchos años y fue una experiencia para mí hermosísima. Me encantó porque no lo conocía realmente y fue una experiencia muy motivadora, muy linda. Me encantó, así que quiero agradecer a mi hermana porque me llevó a ese sitio donde pudimos disfrutar de unos días muy agradables. Si tú quieres ir a Ica, hay una carretera que se llama la Panamericana Sur que está a 303 kilómetros de recorrido en auto desde Lima hasta Ica, así que el viaje dura más o menos cuatro horas. El zambordín es un deporte que consiste en el descenso de las dunas o cerros de arena con tablas especiales, así que son deportes extremos por el aumento de la adrenalina. Adrenalina. Now you're good. Oh God, we're going right for you! 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 ¡No! de 800 figuras distintas que incluyen animales y plantas y tienen más de 10.000 líneas, algunas de 30 metros de ancho y más de 9 kilómetros de largo y tienen un área de casi 1.000 kilómetros cuadrados. Así que las líneas de Nazca siguen siendo un misterio sin resolver y desde el cielo se distinguen claramente el colibrí, el mono, la garza, la araña y el chaucato. En los próximos vídeos te estaré contando más acerca de los distintos departamentos del Perú, así que me gustaría que te puedas suscribir, que puedas darle un like y puedas comentar para seguir haciendo más vídeos como estos. ¡Gracias!